¡Hola, piscis! Hoy es martes, 3 de abril de 2018, y sacude de tu vida a las personas manipuladoras. Vas a tener ideas muy creativas que te permitirán actuar de una forma original frente a situaciones inesperadas en tu trabajo o en tu vida familiar. Si haces ciertos ajustes en tu manera de acometer las tareas pendientes, vas a lograr resultados estupendos. Una cosa es ser generoso, humanitario y amigo, y otras dejarse utilizar de una forma tonta por personas totalmente manipuladoras que solo llegan a tu vida para crearte dificultades. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades de hoy. En la salud, ahora es el tiempo de diversificar tus intereses para que puedas hacer varias cosas positivas por tu salud, como descansar lo suficiente, alimentarte bien y hacer ejercicios. Con una vida armónica y sana, no sufrirás enfermedades ni problemas orgánicos. En cuanto al trabajo, tu actitud de hoy podría traerte problemas con tus compañeros de trabajo si te pones en un plano demasiado exigente o crítico. Sé más flexible, ya que no todos pueden reaccionar de la forma en la que tú lo haces. En cuanto al dinero, dedica un poco de tiempo a ir aprendiendo lo básico de un idioma extranjero que te guste, pues dentro de muy poco tiempo el conocimiento de esa lengua te proporcionará algún dinero extra en un campo de trabajo hasta ahora poco explorado por ti. Además, la oportunidad del cambio o de ir a mejor estará vigente actualmente. Y ahora, en el amor, invierte tu tiempo de modo tal que puedas dedicar racionalmente una parte adecuada de tu trabajo, pero otra muy intensa y con calidad, a tu vida sentimental. Pues si piensas solamente en una sola dirección, estarías alejando el amor de tu lado. Y eso no lo queremos. Si estás soltero o soltera, quienes están cercanos a ti podrían confundir tus expresiones de amistad con otro tipo de interés. Por lo tanto, hoy debes ser totalmente claro o clara en tus intenciones. El nivel de energía de hoy para ti es muy alto, así que grandes cosas te acontecen. La situación que debes aprovechar es la experiencia adquirida en el pasado reciente al tener que enfrentar situaciones similares a las que estás atravesando. La experiencia es un grado, no lo olvides. La situación que debes evitar es mostrarte indeciso o indecisa en el momento que debes actuar con firmeza, así que mantente alerta con eso. Además, cuidado con las situaciones ambiguas, confusas, sobre todo en el plano sentimental. O va directo o no va. De todos modos, las mejores relaciones ocurren con los signos de fuego y también muy bien con Libra y con Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, así que si tu pareja es un signo de fuego, o Libra, o Géminis, o Virgo, todo perfecto. Tiendes a tener alguna discusión con Scorpio, así que ten cuidado. Sobre todo hoy no discutas con Scorpio porque podéis acabar bastante mal. Intenta que haya armonía. De todos modos, no tienes mucha incompatibilidad. En ese caso sería solamente con los signos del elemento agua, pero por lo demás estás perfecto. O perfecta, nunca se sabe. Disfruta de tu día, Pisces. ¡Hasta mañana!